El Ministerio de Cultura y Deportes lanza la convocatoria para que los interesados puedan presentar sus propuestas audiovisuales en la categoría Cine. El programa Espacios impulsa la creación, promoción, fomento y difusión de presentaciones a través de temporadas artísticas a nivel nacional. Si usted es artista nacional independiente, individual, pertenece a un colectivo o agrupación. Tiene hasta el 22 de diciembre a las 17 horas para presentar su propuesta en digital o física. Si envía la propuesta de forma digital puede firmar y escanear su expediente y enviarlo al correo espacios arroba mcd.gov.gt. Si es de forma física puede entregarlo firmada en original, foliada y engrapada al Departamento de Apoyo a la Creación Artística en el Palacio Nacional de la Cultura sobre la 6ta Avenida y 6ta Calle Zona 1 de 9 a 17 horas. El gobierno del presidente Alejandro Llamatey respalda acciones para convertir la cultura como motor de desarrollo social. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.